Hola, soy la doctora Cloribel Noriega de Clínica Óptica Chitre. Nuestra responsabilidad es brindarle a nuestros pacientes una atención de calidad de la mano de profesionales idóneos de la salud visual y de nuestro personal de asesoría, los cuales te ayudarán a una mejor elección de tu lente final, entre la extensa variedad de lentes y productos a escoger en nuestras sucursales. En la consulta, los pacientes conocerán detalladamente su diagnóstico visual y capacidad visual. También serán orientados sobre la corrección óptica adecuada para su defecto refractivo, ya sea gafas graduadas, lentes de contacto, terapias visuales, entre otros. No esperes más y agenda tu cita en Clínica Óptica Chitre, la cual cuenta con dos amplias sucursales donde respetamos las medidas de bioseguridad por la salud de nuestros pacientes y personal. Recuerda, tu control visual anual es importante. ¡Te esperamos! ¡Gracias!